Hola, ¿qué tal? Los saluda Sally Jaramillo con su breve informativo para hoy martes 28 de septiembre. A más de una década del asesinato de un adolescente local, el último sospechoso en el caso escuchará su sentencia hoy. David Phillips se presentará ante un juez hoy. Él fue uno de los cuatro hombres acusados de matar a Addie Brill de 16 años en una fiesta dentro de una residencia en el 2009. Por otra parte, la policía está tras las pistas de un sospechoso de tiroteo luego de desatar una pelea fatal dentro de una lavandería. Esto sucedió un poco después de las ocho de la noche en frente del Centro Comercial Boulevard, cerca de Desert Inn y Maryland Parkway. Las autoridades revelaron que tres hombres estuvieron involucrados en esta pelea cuando dos sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar. Un hombre murió en el hospital, pero aún no se sabe si él era uno de los que comenzó el tiroteo. Comenzando el día de hoy, varias farmacias estarán ofreciendo la vacuna del refuerzo contra el COVID. Para ser elegible, tienes que ser mayor de 65 años. Adultos pueden obtenerla si es que tienen condiciones médicas preexistentes. Aquellos que tienen un trabajo en el cual están expuestos a contagiarse del virus, excepciones aplican. Para toda la información, puedes visitar nuestra página 8newsnow.com, la sección en español. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Tendremos un día soleado, alcanzando una temperatura de 89 grados, pero volveremos a los 90 para el fin de semana. Regresan los vientos al valle para esta tarde, podría sentirse un poco más fresco. Bonito día, los saluda Sally Jaramillo y este fue su breve informativo de 8newsnow en español.